hablamos de atletismo en este caso 10k este hombre fue el ganador finalmente que vemos allí en soledad Andrés Bastida venía de competir ni más ni menos que en el Ironman de Nueva Zelanda bueno venía de hacer el Ironman estos 10 kilómetros seguramente le resultaron bastante bastante sencillos Leonardo Vallejo fue segundo y Emanuel Codijajian el tercero entre las damas Nancy Moretti fue la ganadora Alejandra Piralli segunda y Andrea Murra tercera entre los herenses se destacó Matías Ábalos que fue el mejor quedando quinto en su categoría y Leonardo Sosa sexto Ricardo Rubio fue cuarto en su categoría y Néstor Mena se quedó en el sexto lugar 148 competidores la próxima será este primero de mayo